Es un oculista. Mi papá es un oculista. Él te revisa de qué veas bien. ¡Oh! ¿Ve adentro de tu cabeza? Haz un examen de la vista. ¿Te hago un examen de la vista? ¡Sí! ¡Hazme uno! Muy bien. ¡Qué interesante! Cierra un ojo y dime lo que ves. Puedo ver. ¡Ay, George! ¡Sí! Ahora cierra los dos ojos. Ya no puedo ver nada. ¿Con qué no ves nada? Es muy, muy interesante. Creo que necesitas antiojos. ¡Ah! ¿En serio? ¡Sí! ¡Pedro! ¡Hora de irnos! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Necesito antiojos! ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista y necesito antiojos. Estoy segura de que tus ojos... ¡Pepa está con el oculista! ¡El señor Connie es el oculista! ¡Hola, Pepa! ¡Mami! ¡Estás conmigo! ¡Verdad, querido, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, no me das! ¡Ja, ja, ja! Espero que estés asoleado todos los días, para que siempre pueda usar mis gafas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Achou os óculos do Pedro! ¡Tienes de bobo! ¡Toma! ¡Obrigado! ¡Pedro! ¿Por qué haces a óculos? ¡Yo preciso! El oculista dice eso. ¡Por qué un oculista? ¡Meu padre! ¡Vamos embora! ¡Thao, Pedro! ¡Thao, thao! Tomara que faça sal todos ¡Pero poder usar los óculos escuros siempre!